¡El Choc de Dabriel y Tertis! Es decir, un youtuber que critica solo porque sabe que va a tener más visualizaciones. No hagas como Hildorian. A ver, tienes razón en todo. No puedo decir nada bueno sobre Willow y critico porque sé que voy a tener más visualizaciones. Pero no es la única razón. También la critico porque soy más épico, divertido y eficiente criticando que hablando bien de algo y porque me siento moralmente impelido a hacerlo. Para los que tenemos ya una edad, Willow es un pequeño icono de nuestra infancia. Y digo pequeño porque no paso con tanta gloria como los Goonies, Indiana Jones o Cazafantasmas. Pero creo que no me equivoco si afirmo que la mayoría de los que están entre los 30 y muchos y los 40 y tantos guardamos un entrañable recuerdo de esta película. En su momento no fue un gran éxito de taquilla. Pero encontró su nicho en los videoclubs y en la televisión donde al menos en España solían emitirla cada Navidad a principios de los 90. Así con los años, Willow se convirtió en una modesta peli de culto entre la gente de mi generación. Por lo que cuando me enteré de que estaba en producción una secuela en forma de serie sentí esa punzadita de emoción infantil. Pero cuidado, soy plenamente consciente de que la película tan buena no era. Y que ha envejecido mal. Pero debemos evitar incurrir en el presentismo, en juzgar el pasado con los estándares del presente. Decir que Willow es una mierda de película, como algunos decís en los comentarios, me parece un tanto injusto. Es una peli que funcionó en los niños de los 80. E incluso mis hijos la vieron este año y la disfrutaron en la misma medida que yo disfrutaba ver con mi padre las películas de su época. Si os ponéis a rever de adultos películas de vuestra infancia, veréis que algunas de ellas os decepcionarán. Porque vuestro recuerdo mítico de ellas como niños no se corresponde con lo que ahora veis como adultos. A mí me pasó de forma brutal con la historia interminable, una de las primeras películas que vi en el cine. Cuando la volví a ver de adulto me llevé un chafón tremendo. Pero ojo, cuando después la volví a ver con mis hijos, entendí mejor lo que estaba pasando. A ellos les encantó, como a mí cuando tenía 7 años. Y viéndola con ellos y de alguna manera a través de sus ojos, volví a disfrutarla, al igual que cuando volví a ver Willow con ellos. Así, desde que supe que se iba a estrenar esta serie, decidí no leer nada sobre ella, no ver el tráiler, no ver los vídeos de youtubers comentando todo lo que podían exprimir de la información que se iba soltando. Nada. Quería enfrentarme a Willow como quien aborda un lienzo en blanco, sin el más mínimo spoiler, sin el más mínimo dato, y con ilusión infantil, con el vivo recuerdo de mi infancia. Pero claro, inevitablemente sabía que se iba a estrenar en Disney+, lo que a estas alturas de la vida ya te proporciona cierta información. La ilusión inicial se convirtió en escepticismo. Aún así, me vi los dos primeros capítulos de una sentada, mientras iba tomando notas de voz con el móvil, y mi nota en el minuto 12 de visionado viene a decir que no he visto todavía nada que me incite a querer seguir viendo la serie. Bueno, miento, lo único que me incita a seguir viendo la serie es la perspectiva de poder hacer estos vídeos, así que espero que valoréis la caca que he de tragar que se ve únicamente compensada por vuestra amable respuesta. Antes me refería a los de mi generación, a los que tenemos a Willow grabado en nuestra mente como un entrañable recuerdo de nuestra infancia. ¿Y qué pasa con aquellos de vosotros más jovencitos a los que Willow no os dice nada? Pues que Willow será una serie mediocre más de entre las series mediocres que invaden hoy las plataformas y pasará por vuestras vidas sin pena ni gloria y a otra cosa mariposa. ¿Y qué es lo que hay de malo con Willow? os estaréis preguntando algunos. Pues esto es lo que pasa. Uy, perdón, esta es la captura que hice el día 2 de diciembre. Veamos una más actual. Pum, peor todavía. ¿No os recuerda algo? Cifras tremendamente parecidas, aunque ligeramente peores en Willow. ¿Quién lo iba a decir? De nuevo, un inmediato fracaso de público en una producción de fantasía. Pero, ¿qué les pasa a los productores? ¿Por qué da la impresión de que todo lo que hacen es únicamente para satisfacer a los críticos y no al consumidor que paga? ¿Y qué coño pasa con los críticos que cada vez parecen alejarse más y más del consenso popular? En cualquier caso, mirad lo que dice el resumen del consenso de críticos de Rotten Tomatoes sobre Willow. Ampliando la saga y dejando mucho espacio para los recuerdos del original, esta secuela en forma de serie debería satisfacer a los fans que han estado esperando pacientemente más Willow. Uy, 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 a ver. ¿Que debería satisfacer a los fans que han estado esperando pacientemente más Willow? ¿Sabéis quiénes son los fans de Willow? Los que han dejado estos reviews en Rotten Tomatoes. Toma fans satisfechos. ¿Qué es lo que ha fallado? Pues exactamente lo mismo que falló en Los Anillos de Poder. El haber dejado fuera, precisamente, a los fans. El no haberlos tenido en cuenta para nada a la hora de concebir la producción y, encima, mentir asegurando que se ha hecho también para ellos. No, objetivamente, la serie Willow está pensada para adolescentes superficiales progres del primer cuarto del siglo XXI y no para fans que han estado esperando pacientemente más Willow. ¿Cómo es posible destrozar con tanta eficiencia un contenido que, si simplemente te enfocaras en satisfacer a los fans, iba a ser un éxito asegurado? Tanto en Los Anillos de Poder como en Willow ya tenían el lore, un trasfondo sobre el que construir la historia, unos personajes. Pero lo más importante, un público previsiblemente fiel que, si bien es fácil de servir y satisfacer por un lado, también es brutalmente crítico y desalmado cuando se le deja fuera. Quizá lo que ocurre es que lograr ese equilibrio, servir a los fans y al nuevo público potencial al mismo tiempo, es un imposible condenado al fracaso, por lo que los productores creen que es mejor no tomar riesgos y darle prioridad a lo que, en su tremenda ingenuidad, consideran que es lo más importante en una producción, marcar las casillas de diversidad, equidad e inclusión por encima de una buena historia y unos buenos personajes. Y luego ocurre esto. Pero, ¿es de verdad imposible tomar un clásico de la cultura popular de nuestra infancia y reelaborarlo o proveerle de una secuela o una precuela digna que satisfaga a fans, nuevo público y crítica por igual? Pues no, no es imposible. Hace unos años, la Jim Henson Company y Netflix se embarcaron en un titánico proyecto de elaborar una precuela en forma de serie de la mítica película de 1982 Cristal Oscuro, el cristal encantado en Latinoamérica. El resultado, estrenado en 2019, es una verdadera obra de arte, a mi juicio, un hito televisivo bastante infravalorado que logró aunar crítica y público. Y sin dudar lo más mínimo, creo que gran parte de su éxito se debe al respeto por el material original y a la atención a los fans. Lamentablemente, el esfuerzo económico fue tan brutal que, a pesar de tener material para un par de temporadas más, no se volvió a renovar para una segunda temporada. Pero me consta que la Jim Henson Company está atenta por si alguien quiere abrirles la puerta de nuevo. A ver, si una producción logró este resultado con marionetas en 2019, porque no me jodáis, que ponerse a hacer una serie de fantasía épica con marionetas en pleno siglo XXI no es arriesgado. ¿Cómo es posible que dos producciones con materiales potencialmente más sólidos y menos arriesgados como Los Anillos de Poder y Willow pinchen de esta forma en 2022? Antes de adentrarnos en detalles de la nueva serie Willow, te pido que te suscribas si no lo has hecho ya y actives la campanita para no perderte mis futuras publicaciones. También te invito a seguirme en Instagram, TikTok, Twitter y Spotify. Bueno, por supuesto que estamos aún en una fase demasiado temprana para hablar de generalidades, como dicen Los Anillos de Poder, pero podemos seguir el hediondo rastro de la Ed del primer capítulo de Willow a ver dónde nos lleva. La Ed de Willow La serie comienza con lo mejor que veréis en los dos primeros capítulos, un resumen de la película de 1988, contado en off por Sorsa, la hija de la malvada hechicera Batmorda. En tiempos oscuros nació un bebé especial, Elora Danan, destinada a salvar al mundo de la malvada hechicera Batmorda. La hechicera intenta matar a la niña, pero una de las comadronas que la trajo al mundo huye con ella y sacrifica su vida para ponerla a salvo. La niña acaba siendo encontrada por los hijos de Willow, un Nelwin, un enano, al que se le encarga entregar al bebé a los Daikini, a los humanos, para entendernos. En el viaje, Willow libera a un ladronzuelo pícaro que estaba encerrado en una jaula, Mazmartigan, el cual acabará ayudándole en su aventura, a la que se sumará la mismísima Sorsa, que empezaba a estar hasta el moño de su madre, y juntos derrotarán a Batmorda liberando al reino de Tyr Aslin de su maldición. Hasta aquí la película, pero el prólogo de la serie expande los acontecimientos para generar la premisa de la temporada. Nos enteramos de que Sorsa y Mazmartigan se acaban casando, que Willow empezó a tener visiones acerca del resurgimiento del antiguo mal para destruir a la emperatriz, lo cual marcaría el inicio de una nueva edad oscura y por ello Sorsa decide ocultar la identidad de Lora, incluso de ella misma, para protegerla. Todo muy bien, salvo un detalle que no sé si os habrá llamado la atención los que hayáis visto el capítulo. La forma de maltratar el recuerdo del personaje de Mazmartigan del Willow original. Escuchemos lo que dice de él Sorsa, su mujer. Y añade como en tono de autorreproche. Era joven. Y estúpida, le faltó decir. Yo no sé vosotros, pero para mí esta forma de presentar a Mazmartigan a las nuevas audiencias es toda una declaración de intenciones. No se hace la más mínima alusión a la redención en el arco del personaje. Efectivamente, en la película lo conocemos como un saqueador mujeriego condenado a morir de sed en una jaula. Pero durante el desarrollo de la película el personaje demuestra una gran conciencia moral. Se ofrece genuinamente a proteger a la bebé Elora Danan, hace amistad con Willow y a través de su amor por Sorsa consigue que ésta se ponga del lado de los buenos y se enfrente a su propia madre. O sea, ¿era absolutamente necesario destrozar de esta manera la memoria de un personaje que se redime de forma auténtica, asume una responsabilidad que va más allá de su deber y se juega la vida por salvar al reino de la oscuridad? Vamos, no me jodas. Lo más increíble es que, mientras se vilipende a la memoria de Madmartigan, Sorsa, quien antes de cambiarse de chaqueta y pasarse al lado de los buenos había cometido lo que hoy, en nuestro mundo, calificaríamos como numerosos crímenes contra la humanidad al servicio de su madre, como capturar embarazadas y secuestrar bebés y no sabemos si matarlos también. No sufre consecuencia alguna por sus actos. Incluso su personaje es premiado con la corona. No podemos comparar los atroces crímenes de Sorsa con los delitos menores de Madmartigan. Sin embargo, toda la mierda para él. ¿Por qué? ¿Será por hombre blanco heterosexual mujeriego? No creo, ¿verdad? Porque Disney jamás cometería este tipo de injusticias contra el recuerdo de personajes con auténticos arcos de redención por cuestiones ideológicas, ¿cierto? El caso es que os pido que toméis nota de esto porque la serie no ha terminado de usar a Madmartigan como felpudo. Tras el prólogo empieza la presentación de los nuevos personajes. Comenzamos con Kit y Jade, dos chicas adolescentes luchando espadazo vivo al borde de un precipicio. Chicas fuertes y ágiles con la espada desde el minuto uno. Kit es la hija de la reina Sorsa y por tanto nieta de la malvada Baph Morda y Jade es su escuidera y su mejor amiga. Su amiga no, su novia. A continuación conocemos a Ayrk, hermano mellizo de Kit, al que no nos lo presentan en una escena de acción luchando con espadas, no, sino de esta forma, enrollándose con una rubia, una cocinera de palacio en un prado, vestido anacrónicamente de niño pijo de familia bien con esta camisa floral de Ralph Lauren. Enseguida nos enteramos de que esa noche va a haber un guateque en palacio con invitados de otro reino y descubrimos que el tema de tener que arreglarse o ponerse un vestido para la fiesta es un movidón para esta gente, hasta para la escudera, una preocupación que claramente busca sumergirnos en un mundo de fantasía medieval. ¡Ay, que me quieren poner vestidos! Por si esta cuestión nos saca de la ambientación fantástico medieval, atended a la actitud de Ayrk cuando llega a su Kelly con su hermana. La forma de moverse, de dejarle la chupa al criado, lo sobrado que va por la vida el pijo este. Y así es como nos encontramos por fin a su madre, Sorsa, a la que reconoceréis de la peli original. Y viene la típica conversación de padre del siglo XXI, que si tienes que ponerte guapa para la fiesta, que si descuidas tus responsabilidades por tus hobbies, hobbies, sí, palabra que me saca otra vez de ambiente. Bueno, el caso es que ahora vemos que Sorsa tiene alucinaciones auditivas, en plan de que ya vienen los vendavales, que serán los vendavales, ¿quién le está susurrando? Quizá Willow. Ya en la fiestita de la noche, mientras Ayrk flirtea con estas dos extras de película de James Bond y la cocinera con la que se enrollaba se muere de celos, nos enteramos de que al día siguiente van a casar a Kit con este chaval apocado, el príncipe Graydon, contra los deseos de esta, y de él también de paso. Vamos, que es un tema súper original que jamás habíamos escuchado antes, princesitas a las que van a casar, pero si no hay amor verdadero, bla, 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 bla. Lo que pasa es que aquí se explota, como no en pocas ficciones, el conflicto entre el amor romántico y el matrimonio concertado, siendo este último la norma en las sociedades aristocráticas medievales. Pero conviene hacer el apunte de que estos matrimonios concertados entre casas reales no eran por puro capricho, sino que a lo largo de la historia supusieron una forma pacífica de unir territorios contra enemigos comunes, forjar alianzas políticas y militares y fortalecer dinastías. El matrimonio en este sector aristocrático no era considerado la unión romántica de dos personas. Eso de casarse por amor era para los pobres, que no tenían nada que aportar al matrimonio. En la aristocracia era prácticamente un trámite político, un deber estratégico por el bien común del reino. Y aquí se trata de fortalecer los reinos de Tiraslin y Galadurn. Porque como vimos en el prólogo, el mal amenaza con cernirse de nuevo sobre ellos y deben de estar preparados. La unión de ambos reinos es pues necesaria. Es una responsabilidad que los herederos de ambas coronas han de asumir por el bien común. Porque es mucho más importante que la estúpida felicidad individual de unos niños mimados. El tema es que Sorsa sigue teniendo sus alucinaciones auditivas y se va a marujear con este misterioso prisionero que de alguna manera parece su consejero. ¿Quién será este tipo al que por un lado tiene que tener encerrado pero por otro puede confiarle sus inquietudes como si fuese su peluquero? De vuelta a la party, la producción redobla sus esfuerzos por hacer que olvidemos que estamos en fantasía medieval y nos muestran a los invitados haciendo un baile lento de salón como si estuviesen escuchando smooth jazz como Humphrey Bogart y Audrey Hepburn en Sabrina. Hasta Kit y Jade bailan agarradas algo absolutamente natural en este entorno particularmente cuando una de ellas está prometida con el maromo oeste que tiene delante. Ahí Jade le cuenta a Kit que ha sido aceptada en un cuerpo de caballeros de élite gracias a que han hecho una excepción con ella seguramente por lo extraordinaria que es y que se va a marchar y Kit despechada con su amiga la paga con el pobre príncipe Greydon dándole la chapa con el tema de los matrimonios arreglados y mujeres eligiendo su destino. En toda esta brasa en ningún momento se le ocurre a Kit hacer referencia al hecho de que al príncipe Greydon también lo están casando contra su voluntad y que no se le ve particularmente entusiasmado por ello. ¿Quién querría casarse con esta quejica? ¿Acaso el problema del matrimonio concertado solo le afecta a ella? El caso es que Kit monta una escenita y antes de terminar de liarla su madre irrumpe la saca de allí y le echa tremenda bronca de padre y la mocosa pija que vive mejor que quiere lloriqueando que si es una prisionera porque lleva una vida que no ha elegido. No me jodas, pobrecita. Nos la quieren vender como heroína de la historia pero es pasta cortada de la chunga. A pesar de ser princesa, vivir en un castillo y tener prácticamente todo lo que quiere se niega a asumir su responsabilidad por el bien común para fortalecer al reino contra el mal que se avecina. Cuando su madre manda la cama como críos pequeños a sus hijos Kit le hace este reproche a su hermano como echándole en cara que él lo tiene más fácil por ser chico. Sin embargo, después veremos que Kit hace precisamente lo mismo que le reprocha a su hermano marcharse para huir de las responsabilidades que se esperan de ella. ¿Y os acordáis que os dije que tomarais nota de cómo la serie trata a Mad Martigan? Pues atención a Kit porque tras reprocharle a su hermano que se marchará en cuanto exijan algo de él, añade y su hermano no tarda ni dos segundos en quitarse encima la comparación que Kit hace entre él y su padre. O sea, que además de reducir al que posiblemente sea el mejor personaje de la película original con el mejor arco de redención a un vulgar ladrón farsante y canalla engreído, ahora resulta que nos lo pintan de padre ausente que se largó abandonando su familia y cuyos hijos solo tienen hacia él reproches. ¿De verdad era necesario? Expliquemos algunas cosas antes. ¿Por qué no está en la serie Val Kilmer, el actor que interpretaba a Mad Martigan? Pues según leo en este artículo de Inverse.com Val Kilmer sobrevivió a un cáncer de garganta pero una operación de tracheotomía le hizo perder la voz y aunque no se ha retirado totalmente de la actuación cuando se produjo la pandemia de COVID-19 era demasiado arriesgado para él estar en el plató con el resto del reparto y el equipo de Willow así que prácticamente tuvieron que reescribir el guión en el último momento. El showrunner Jonathan Kasdan cuenta que tuvieron que encontrar la manera de preservar la historia que querían contar si hubiese estado disponible pero reescribiéndola sin él en pantalla. A estas alturas aún no se sabe si va a poder hacer un cameo. Con todo me llama poderosamente la atención que la historia que han querido contar sobre Madmartigan pase por la de un mal padre cuyos hijos le reprochan su ausencia y que se haya presentado al carismático personaje ante las nuevas audiencias como un ladrón un farsante y un canalla engreído. Bueno después la cocinera le reprocha a Kit ser un picha floja y que mejor lo dejan porque además como un príncipe y una vulgar cocinera podrían siquiera tener algo juntos. De nuevo un tema que jamás habíamos escuchado un tema absolutamente original claro el caso es que Ayrick medio se compromete con ella. Cuando se supone que los niños están ya en la cama Kit despierta a Jade de esta forma absolutamente torpe e innecesaria le cuenta que se larga básicamente para esquivar sus responsabilidades con la excusa de que necesita aventuras en su vida y de repente ¿por qué no? morreo lésbico así a pelo a los 20 minutos. No quiero hablar tanto del tema de la homosexualidad forzada como tópico en las producciones de televisión desde un punto de vista ideológico sino de la forma de hacerlo y de su pertinencia. Porque dejadme que os cuente que he visto últimamente algunas series que en general me han gustado en las que se introduce la cuestión de la homosexualidad sin que ésta me haya molestado en absoluto. Series como Severance 1899 o Midnight Club. De estas tres series puede ser que se haya perseguido la introducción de la homosexualidad también por fines inclusivos quizá porque tras haber pasado el guión por la producción ejecutiva alguien haya pedido que se introduzca el tema o si no no hay pasta. También puede ser que genuinamente los autores hayan considerado que en sus historias deberían aparecer personajes homosexuales ya sea porque sus historias así lo exigen ya sea porque querían dar visibilidad al tema o por cualquier otra razón. En realidad la razón me da igual si no me saca de la diégesis del desarrollo narrativo y en estas series no lo hace porque se siente orgánica la cuestión fluye con el resto de la historia de forma natural y no te hace preguntarte por qué mierdas te metería en eso. Entonces ¿por qué en Severance 1899 o Midnight Club la homosexualidad no me parece en absoluto problemática y sí en Willow? Pues la forma más directa de decirlo que no de explicarlo es que en Willow me parece un pegote. Willow como concepto debería primero homenajear a su propio material de origen y a continuación servir a los fans. Y los fans de Willow muy difícilmente van a estar representados en el grupo demográfico de los menores de 35 años. Sin ser un lumbreras de los análisis de público objetivo Willow le gustó básicamente a los que en 1988 tenía entre 6 y 12 años muchos de los cuales hoy son padres con niños en el mismo rango de edad que tenían ellos cuando vieron la película original. El público objetivo estaba claro fundamentalmente familias con niños de primaria seguidos de nerds de la fantasía épica y cuarentones nostálgicos de los 80. Decidme de qué forma a lo visto sirve a estos grupos. ¿Qué hay para ellos? ¿Dónde están los modelos con los que el que tenía que ser el evidente público objetivo de una secuela de Willow se iba a identificar? Y sin embargo tenemos de protagonistas adolescentes engreídos y quejicas que huyen de sus responsabilidades algo que produce un particular rechazo a los padres con niños de primaria porque es el objeto de sus pesadillas y a chavalas que podrían ser sus hijas morreándose en pantalla y ojo ver a dos tías morreándose en la tele generalmente me parece fantástico pero ideologías y valores morales aparte proveeré una razón por la que no creo que una franquicia como Willow haya justificado suficientemente ni se haya ganado el derecho a que en su universo la cuestión de la homosexualidad no sea un problema. La manera de servirla es claramente tokenista pero es que además opino que hay una tremenda inconsistencia entre la normalización de la homosexualidad en el nuevo universo de Willow y que las princesas estén luchando todavía por liberarse del yugo de los matrimonios pactados. Es más diré que en este sentido hasta la medievalidad con la que intenta vestirse la producción es absolutamente cursi y superficial. Toma de lo medieval lo que le conviene reduciéndolo prácticamente a una cuestión estética o tomando los conflictos relacionados con el género según le interese. En este mundo dos chicas pueden bailar agarradas delante del prometido de una de ellas su familia y de un montón de nobles o darse un morreo sin que haya ningún tipo de tensión o sorpresa entre ellas porque claramente no están desafiando ningún tabú en su universo. Pero tienen por otra parte que luchar contra matrimonios concertados o tienen que hacer excepciones con las mujeres para que puedan entrar en cuerpos de caballeros de élite. Y no me creo la homosexualidad normalizada en el mundo de Willow porque no puede separar los desafíos de las mujeres en la edad media del tabú de la homosexualidad. O al menos no puede separar la representación de esos desafíos en tu historia de fantasía medieval del tabú de la homosexualidad sin que se sienta altamente inconsistente. Y es esta inconsistencia lo que le hace fuera de lugar desde un punto de vista de lógica interna. Si la vas a introducir porque tienes que marcarte esa casilla justifícala. Cuéntanos cómo es posible que convivan al mismo tiempo en este universo las limitaciones que las mujeres sufren en sociedades altamente patriarcales como las medievales y una homosexualidad femenina sin ninguna tensión o cuestionamiento. Y con respecto a la cuestión ideológica y no me quiero meter mucho por ahí Disney deberá considerar si lo que ocurre es que lo que la gente quiere es ver un show entretenido para toda la familia y para todas las familias y pasarlo bien sin que le estén moralizando constantemente. En el punto en el que ocurre el beso entre Kit y Jade la serie básicamente ha hecho todos los esfuerzos para aclarar que en el nuevo universo de Willow los conflictos las actitudes las relaciones y las expectativas de los personajes tienen menos que ver con un universo de fantasía medieval que con un entorno urbanita de progresismo de catálogo del siglo XXI. Lo medieval en este concepto como decía antes se reduce se reduce prácticamente a lo estético ¿qué hay del Willow original aquí? Pues unos personajes y un lore pero desde luego no una actitud este Willow se parece a aquel como un huevo o una castaña el comentarista Timothy C en Rotten Tomatoes expresa exactamente mis sentimientos al respecto todos los personajes parecen adolescentes de Los Ángeles en 2022 inyectados en un mundo de fantasía genérico en lugar de personas que viven en este otro universo el vestuario la actitud el baile los conflictos las conversaciones quítale el skin medieval y cámbialo por una serie juvenil ambientada en Beverly Hills en 2022 y encajará a la perfección he visto que muchos comentaristas que critican la serie en Rotten Tomatoes y otros lugares afirman que parece un show de la cadena CW Network de hecho hoy se utiliza la expresión parece un show de la CW para describir producciones caracterizadas por malas actuaciones mal guión y triángulos amorosos o dramas adolescentes innecesarios producciones que abundan en la cadena además desde hace unos años la CW Network se ha subido también con mucho ímpetu en el cargo de las políticas de prescripciones WOC en sus producciones en un intento de salvar un barco que se hunde por diversas razones pero lo que parece es haber agrandado con ello las vías de agua que alimentan este naufragio mirad algunos de los buques insignia de la cadena en los que menudea el vilipendio de la masculinidad y la introducción cuasi obsesiva de temáticas y personajes LGTBIQ+. Series como Charmed Riverdale o Supergirl tienen un nivel de popularidad de mediocre a malo pero aún así están mejor valoradas que Willow después de dos capítulos quizá porque el patinazo con el público objetivo ha sido más desastroso todavía además en 20 minutos han humillado la memoria de Matt Martigan nos han presentado un grupo de adolescentes irresponsables e insufribles y nos han metido una dosis de amor lésbico tokenista que difícilmente resulta creíble en este universo bueno seguimos que se me ha ido la olla y ahora pasamos a Ayrk y a la cocinera en un momento cursi sentados en la cama de él momento super medieval vamos y enrollándose como adolescentes ochenteros que han quedado en casa de él para estudiar entre comillas al estilo Eleven y Mike en Stranger Things mientras cuando Keith se estaba alargando aparecen por fin los malos como cumpliendo el presagio implícito en las alucinaciones auditivas de Sorsa las chicas se ponen a luchar a espadazos incluso la madre que aunque sea la reina lo conveniente es que le proteja a su guardia prefiere sacar la espada porque tiene más huevos que nadie y se mete en el rifirrafe en un momento dado Sorsa se da cuenta de que necesitan más músculo y decide soltar a su amigo el prisionero confesor que resulta que es Diego el Cigala el alivio cómico racializado una mezcla de Jack Sparrow y Han Solo absoluto ripoff descarado de Mazmartigan que estaba encarcelado en reserva para disponer de él a conveniencia resultado de la batalla los malos secuestran al pijo de Ayrk oh que pena que pena que me importa una mierda lo que le pasa a este personaje que solo me produce rechazo se supone que los espectadores nos deberíamos sentir emocionalmente implicados con este drama para empatizar con la urgencia de su hermana de rescatarle se supone que debemos compartir la motivación principal de Kit que es lo que determinará el avance de la historia pero que hacemos si el personaje objeto de la motivación principal de la protagonista nos da puto asco también vemos que una de las criaturas le hace algo extraño al comandante de la guardia algo que será importante más adelante en el capítulo 2 bueno el caso es que inmediatamente después ya por la mañana se monta una partida de rescate de lo más interesante y conveniente Kit su novia Jade su prometido Grayton por insistencia de su padre para que no se vea tan pussy este señor que da igual como se llame porque lo matará enseguida y Diego el Cigala que lo habían pillado intentando escapar después de haberles echado una mano en la batallita de la noche anterior se sumará a la partida de rescate a cambio del perdón total de sus delitos vamos tres niños con dos niñeras ideal exactamente igual que Madmartigan Diego el Cigala que en realidad se llama Burman es un pillén ladronzuelo y payasete que aunque un poco delincuente parece tener una brújula moral bastante aseada además de ser un hábil luchador y ya os digo que es el único personaje que me mola de verdad y lo digo sin ironía ya verás como la caga el objetivo de la comitiva es ir a reclutar un hechicero que obviamente será Willow dado que la misión no parece factible sin algo de magia por supuesto cuando están en marcha aparece Dove la cocinera rubia con un modelito de la colección de otoño de Zara para sumarse al grupo porque está muy enamorada de Eirik y eso es lo que hacen las cocineras de palacio cuando unas criaturas diabólicas secuestran a sus novios para llegar a donde Willow deben atravesar la barrera por la llamada puerta madre esta barrera es una especie de membrana mágica que se ve que construyeron la hechicera buena de la peli Raziel y la dama del bosque Kelindrea después de la derrota de Vazmorda para proteger a la futura emperatriz escondida Elora Danann me parece tremenda metáfora de la burbuja en la que viven estos niños bien con todas las comodidades los estómagos bien llenos la seguridad garantizada y el rechazo a las responsabilidades a salvo de los peligros del mundo real el caso es que hacen noche antes de cruzar la barrera y por la mañana constatan que la cocinera a la que iban a mandar de vuelta porque allí no hacía más que estorbar ha desaparecido lo primero que suponen es que se ha vuelto a casa pero no se dirige a la barrera con intención de cruzarla no sabemos muy bien por qué la chavala en vez de ir a la puerta decide cruzar por aquí jugándose innecesariamente la vida y sin saber si va a poder cruzar la barrera quizá porque los guionistas necesitaban un poco de acción y tensión en este punto aunque estén pobremente justificadas y por alguna razón misteriosa que en realidad conoceremos al final del capítulo tiene la tremenda potra de poder atravesar la que se supone que es una impenetrable barrera que protege al reino por si las cosas no fueran ya raras a pesar de haber cruzado por un lugar totalmente distinto nuestros héroes se cruzan con la cocinera justo en el momento en el que aparecen de golpe unos saqueadores de huesos que por supuesto matan al viajales porque ya sabemos que los mayores son unos inútiles y unos carcas que cortan el rollo a un grupo de chavales que se han ido de aventuras por ahí ¿os imagináis a los Goonies explorando los túneles de Jack el Tuerto acompañados del señor Walsh? ¿no sería una cortada de rollo tremenda? ¡Mirad! No hay mucho más que decir ese precipicio ex máquina es un misterio habrá como 30 o 40 metros de caída vertical en una superficie de agua tan poco profunda que pueden caminar en ella y nadie se ha hecho nada al mismo tiempo los saqueadores de huesos viendo que no pasa nada si saltas ¿dejan escapar a los héroes? este es el nivel así que imaginad lo que nos espera bueno y ya casi al final del episodio los héroes llegan al reino de los Nelwyn los enanos de este mundo y conocen a Willow que es el mismo actor original Warwick Davis pero más mayor que no más alto el cual revela atención que la cocinera con modelo de Zara es en realidad Elora Danán descendiente de los Quimeria futura emperatriz y gran sacerdotisa hechicera suprema de los nueve reinos y la última esperanza del mundo contra el mal que viene a destruirlo toma plot twist resulta que la cocinera que hace muffins y se enamora de Ayrg es en realidad la futura gran emperatriz por eso pudo atravesar la barrera suponemos pero también menuda barrera de mierda que se suponía que estaba creada para protegerla precisamente a ella y sin embargo parece la única criatura que puede atravesarla menudos lumbreras los guionistas bravo tenemos pues el grupo de héroes perfecto por una peligrosa misión de rescate una niña bien su escudera su novia coño un príncipe finolis la futura emperatriz que hace muffins un delincuente y un hechicero de un metro de altura que se sumará a la partida de rescate en el siguiente episodio al delincuente y al hechicero me los quedaba pero el resto es como enviar el ejército de Números a rescatar a los habitantes de las tierras del sur bueno y hasta aquí el capítulo al final que siento como espectador de la generación Willow que esto es una puta fiesta de disfraces de una familia bien de Beverly Hills y lo de los disfraces lo digo con toda la intención viendo los modelitos que se gastan los personajes a lo largo de todo el episodio que parecen especialmente diseñados para terminar de sacarme de la ficción como lo hacen los diálogos y la actitud de los personajes y ojo no digo que una producción de actualidad no deba transmitir su historia adaptando el tono a los tiempos que corren pero debe al mismo tiempo hacer un esfuerzo porque te creas lo que estás viendo si los personajes no se tienen ni que enfrentar también a los conflictos y desafíos sociales propios de un entorno medieval entonces lo siento pero confirmamos que lo medieval aquí es pura pose puro skin es un artificio estético que me hace perder todo el interés por lo que la serie pretende mostrar en este aspecto además ¿a quién se supone que les tiene que gustar estos personajes? ¿cómo pretendéis que yo a un vulgar espectador medio de la generación Willow me con gracia con un show que vilipendia mazmartigan le da demasiada importancia a los lloriqueos de adolescentes pijos del castillo de cartón piedra este con estos peinados que gritan que no te creas lo que estás viendo que miran más su ombligo que el bien común y que van de aventuras vestidos como si se hubiesen ido de compras a Macy's bueno gente gracias por escuchar este rollo dejadme vuestras opiniones los que estéis viendo Willow y ya me decís si queréis que le siga dando caña al capítulo 2 no os olvidéis del like de cortesía de suscribiros si no lo habéis hecho ya y darle a la campañita y espero que hasta la semana que viene ¡Chao! El show de Gabriel Fertís